Para que efectos que quede todo grabado igual, vamos a mencionar todo el mundo, ¿ya? Entonces decía, hoy día vamos a ver perfiles. Perfiles, decía, con esto ustedes crean un perfil de superficie y un perfil de proyecto. Para hacer un perfil ustedes deben tener un terreno y deben tener un alineamiento. Sin eso no pueden hacer perfiles. Entonces, muy bien, vamos a crear el perfil del terreno. Le damos a Profile, le damos por Surface Profile. Tengo el eje principal y tengo el alineamiento y la superficie. Añado, y eso es el perfil del eje. Yo podría poner un perfil a la derecha, a 330 a la derecha, positivo, entonces añado. Y un perfil a la izquierda sería menos 330. De esos serían perfiles en el ancho del terreno. Añado. Le pongo los estilos para que salga con diferentes colores. Este sería el estilo de terreno. Esto sería el estilo de la derecha, positivo. Y este sería el estilo de la izquierda, negativo. Entonces, con eso yo tendré. Estos estilos lo único que hacen es muestran en diferente color. Por ejemplo, el de la izquierda va a aparecer con color amarillo. Y el otro va a aparecer con color rojo. Y el medio va a aparecer con color blanco. Muy bien. Entonces, con eso yo voy a dejar. Si yo le digo ok a esto, los perfiles quedan grabados en la memoria del programa. No se ven. Tengo que colocarlos dentro de una grilla, dentro de un reticulado, de una malla, si se quiera. De esa malla se llama la vista de perfil, el profile view. Entonces dice acá dibujar dentro de una malla, de un profile view. Esto ya es un proceso un poquito más largo con algo dado de información. Entonces tengo perfiles acá creados. A ver, antes que me olviden, voy a darle ok nomás. Ya aquí yo puedo cancelar esto. Hay algo que quería hacer antes que me olviden. Yo esta semana he puesto en el workspace una plantilla actualizada. En el día de trabajo, el domingo, ya que nadie esté junto, me puse a modificar, a actualizar la plantilla. Y he hecho algunos cambios, se creaban algunas cosas, tablas, se creaban algunos parámetros, algunas cosas que pueden ayudarle. Entonces, ¿cómo hago para atraer esos estilos? La plantilla, ustedes no van a encontrar, como decía, acá en el workspace. En la semana pasada yo la puse. Acá está, UPC Plantilla 2019. Esta es la última. La pueden descargar, la ponen en algún sitio en el disco duro. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Entran al menú de administración, de manage. En el menú de manage, obviamente voy a grabar este archivo antes de ver dónde está. En el menú de manage, lo que tienen que hacer ahora es entrar en esta parte. Esta parte dice estilos. Entonces voy a importar los estilos de la plantilla de mi dibujo actual. Es lo que tienen que hacer ustedes. Importan. Buscan el archivo. Yo lo tengo grabado como db.lo.t. Entonces es un poco complicada esa ruta aquí. Vamos a buscarlo. Dejeme ver dónde lo tengo. Creo que en la semana 9 no está. Esto lo hice en la semana 10. Un poco. Dejeme ver un ratito. Se me ha perdido. Pensé que iba a entrar la prueba. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a picar nuevo. Ya. Nuevo. Acá está. Este es el archivo. Cuando yo pico nuevo me abre esta caja de diálogo. Ya no se les expliqué nada. ¿Cómo sé que este es el nuevo? Miren. Voy a picar otro. Es un escape. Aquí en la fecha. Si ustedes miran la fecha, este archivo es justo del domingo, el 26. Entonces voy a copiarlo. Y ahora sí voy a decirle, voy a importar. Importar. Ya. Estoy en la semana, voy a ponerme en la semana 10. Estamos trabajando realmente. Aquí lo voy a poner. Entonces voy a pegar. Bueno, voy a entrar a la ruta. Ya. No está la punta. Otra vez. Lo que tengo que poner es el directorio. Otra vez. Importar. Ya. Ahí. Este es el archivo. Ya está la plantilla acá importada. La ruta. Este es el archivo. O sea, ustedes lo copian en un sitio accesible donde puedan tenerlo rápidamente. Entonces este es con la fecha del domingo. Le digo importar. Open. Y va a buscar. Yo voy a buscar todos los estilos que yo no tenga creados. Y todos los estilos que yo haya modificado. Los va a buscar. Y me dice, tengo todo el programa. Yo he creado el diagrama de más. He creado varias cosas ahí. Le digo, ok. Importo. Me va a hacer después un resumen. Es decir, de todos los archivos que tienes creados. Va a haber una cantidad de esos nuevos. Una cantidad de modificados. Y otros que se quieran tal cual. Entonces de ahí me va a hacer ahorita el resumen. Ya está cargando. Desde aquí abajo. Ya termina. Y con esto ya yo puedo trabajar varias cosas que equilibra. Está verificando los estilos que está importando. Las configuraciones. Y listo. Ahí está. Entonces me dice. Ha importado 182 estilos de 1950. 98 estilos fueron también importados como resultados que están siendo referenciados. Cero estilos han sido borrados. Muy bien. Pero ya está. Ahora ya están cargados. Esta plantilla o este dibujo está con la plantilla actualizada. No tienen que crear uno nuevo. Ni nada por esto. Entonces nos habíamos quedado en que habíamos creado ya el perfil de superficie. Ya estoy procesado. Entonces si hubiera continuado. Lo que hubiera. Es esta parte acá. Entra a Profile View. Ponen crear Profile View. Entonces esta es la caja que hubiera salido donde decía el botón Drawing Profile View. Es acá. Es el alineamiento principal. La vista del perfil. Si quieren tener números. Va a empezar en el 1. En la descripción. El estilo. Ahí hay unos diferentes estilos de los que estaban. Entonces yo quiero un perfil con una exageración vertical de 5 veces. De 10 veces. De una vez. Uno en uno. Uno en cinco. O cinco veces más grande. Voy a poner 5. ¿Ya? Eso no estaba en la plantilla anterior. Ahora en la plantilla no hay aparece. De dónde a dónde. ¿Ya? La cuota más alta. La cuota más alta. La cuota más baja. Algo importante en esta plantilla. En esto es que ninguno, ninguno de los terrenos, ninguno de los perfiles debe tener etiquetas. Cuando se trata de terreno, las etiquetas deben estar vacías. Entonces aquí yo dice labels. Vamos a cambiar de las tres. Vamos a poner sin etiquetas. ¿Ya? A las tres. Ahí se han creado unos suscriptores. No, bueno. Ah, de la Ricardo Palma. Se quedó ahí en los metros. No importa. Aquí está. Sin etiquetas. No, no. Es igual. Voy a hacer lo mismo. Entonces me borro todas las etiquetas. Sin etiquetas. Si le dejan las etiquetas, todo el perfil se va a llenar de textos y va a ser algo bastante feo. Siguiente. Ya esto de acá no tengo nada. Puedo crear el perfil. Pico un punto por acá. Y ahí está mi perfil de terreno. Entonces ustedes pueden ver tres líneas. La línea María de la izquierda, la línea roja de la derecha. Y el perfil. Entonces esto le dice que a la izquierda está más alto y a la derecha está más bajo. A la izquierda está más alto. Entonces todo el lado está sobre una ladera de cerro. La carretera está sobre una ladera. Cuando las líneas se juntan, significa que el terreno está muy plano. Cuando las líneas más se separan, significa que hay un desnivel, hay una inclinación del cerro. Esto es una buena ayuda para el proceso que ustedes puedan estar haciendo. ¿Ya? Entonces ya tengo eso. Algo más. Ustedes pueden ver acá las líneas celestes. Estas líneas implican la geometría horizontal. Por ejemplo, acá hay una línea recta, acá hay una curva horizontal, una línea recta, la curva, curva, y así sucesivamente. Entonces aquí ustedes empiezan, línea recta, curva, línea recta, curva, y así va representado en el perfil. Si hubiera tenido espirales, con espirales hechas con el programa, con espirales, con clotoides, pero aquí aparecerían dos líneas. Dos líneas más. En cada tramo. Entonces esas líneas corresponderían a la longitud de la curva de transición. Bien, ya tengo entonces mi perfil de terreno. Vamos a crear el perfil de la rasante. Por si acaso, esto tiene una etiqueta que dice perfil, eje principal, escala horizontal uno en mil, escala vertical uno en doscientos. Cinco veces exagerado. Vamos a dibujar la línea de la rasante. La línea de la rasante se hace utilizando prácticamente un modelo muy pragmático. No hay un programa, no hay una aplicación que me haga hacer la línea de la rasante automáticamente. Entonces tengo que utilizar el criterio de más o menos por dónde voy a colocarla. Hay que recordar una cosa, ¿no? Cuando ustedes hacen una carretera, y eso no es parte de nuestro curso, ustedes tienen el eje central de la pista, pero esa es la parte superficial. En una pista normalmente se recomienda, de acuerdo al estudio, cortar, eliminar una capa de relleno, que a veces varía de 30 a 40 centímetros. Entonces, a la hora de diseñar su rasante, lo ideal es que bajen, vayan por debajo del nivel del terreno. En este caso, el eje central. Entonces voy a empezar. Voy a dibujar mi terreno. Entonces ustedes llaman, llaman, crean, llaman al comando de herramientas. Miren, aquí dice seleccionar la vista del perfil para crear el perfil que quiero hacer. Selecciono. Sale esta caja de diálogo. Le voy a cambiar el nombre. Vamos a ponerle rasante. Rasante como nombre de la pista. Del nivel de la cartera. Esto va a tener un estilo de diseño con etiquetas. Entonces, acá hay un criterio de diseño. Normalmente es un criterio que ayuda a controlar un poco las pendientes, estas cosas. No le hacemos nada, lo dejamos en este criterio. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar acá. Vamos a picar el botón. Ahí pueden ver que hay dos alternativas interesantes. Hay una abajo que dice Convert Curves. Este icono dice Convierte objetos de AutoCAD en curvas verticales. Bueno, es un poco complicado porque las curvas verticales son parabólicas. Pero bueno, ahí está. El que me interesa ver es este, que dice Configuración de Curva. En la configuración de curva, ustedes tienen una longitud mínima. La semana pasada estuvimos hablando, no falta eso. Esta semana vamos a ver cuánto es la longitud mínima. Por ahora, por ahora sumamos 150 en las curvas en cresta, que son de este tipo. Y las curvas cóncavas, que son de este otro tipo. ¿Ya? Entonces ya tengo, y miren, es el tipo parabólica. Esa es la curva que están creando. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora sí, dibujo. Hay una opción para dibujar sin curvas, tangentes sin curvas. Un canal, por ejemplo, no tiene curvas verticales mayormente. Son curvas planas, pendientes. Una tubería tampoco. Este, de repente una línea de transmisión, alguna de estas cosas que son estructuras, no tienen curvas. Entonces no necesito pulsar tangentes solamente. Pero aquí quiero, en carretera, usar tangentes con curvas. Entonces empiezo. Voy a capturar un punto por debajo de esta cuota. Si es botón derecho, como nearest, cercano. No se olviden de capturar en la línea celeste. Si queda un espacio acá abierto, le va a salir una cosa bien extraña. Un perfil con cuota cero. Y con la cuota que tenga va a ser bien distorsionado. Entonces, voy a picar un punto por ahí aproximadamente. Este me activo el modo ortogonal. Me voy a desactivar. Y empiezo a trazar. Lo ideal es que busquen un promedio, ¿no? O sea, una zona que puede estar por debajo y otra zona que puede estar por encima. También tiene que recordar que hay un tema de curva, ¿no? O sea, ahí está mi curva. ¿Ya? Entonces yo estoy dibujando aquí. Por debajo, tratando el promedio. Hay unas distancias que vamos a aprender que son las distancias mínimas. Estoy diseñando. Qué es lo que debería preocuparles como control de diseño principalmente, que la pendiente que estén dibujando cumpla, ¿no? Y termino dando la vuelta acá. Otra vez, chiquito, botón derecho, comando mirrors. Mirrors, así, cercano por ahí. Entonces ya terminé toda mi curva, le doy Enter. Me coloca mis trazos de tangente sobre mi alineamiento. ¿Ya? Todo el alineamiento. Y lo más importante, salen las pendientes. Si mi pendiente máxima fuera 8, esta cumple. Entonces una de las preocupaciones que yo tengo primero es ver si las pendientes cumplen. Esta cumple, también cumple. Si fuera 8, el máximo por el máximo, esta es también. Un tema que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es recurrente, es el tema de la progresiva, ¿no? De cadenamiento. Así como en el alineamiento tenía el llamado grid view, acá también tengo un grid view, que en lugar de mostrarme la parte horizontal, me muestra la parte vertical. Obviamente en el panorama. Ahí está. Entonces, ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Los diferentes cambios. La pendiente de entrada, la pendiente de salida. Yo podría hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, para cuestiones pragmáticas de diseño. Este lo puedo poner, por ejemplo, muy redondo, 270. Ya está. Este lo puedo poner en la cota 800. Cuando yo diseñe así, mi topógrafo va a estar feliz, porque no va a tener problemas de estar creando curvas medias con decimales. Entonces, puedo redondear los valores al número entero siguiente, múltiplo de 5. Eso ya depende de ustedes cómo quieran trabajarlo. ¿Ya? Yo estoy usando múltiplos de 5. 1.700. Entonces, todo mi alineamiento se está moviendo. De forma yo lo modifico acá. ¿Ya? 1.950. Entonces, las pendientes incluso van a cambiar. Otro tema importante, por ejemplo, va a cambiar las cotas. 1.790, por ejemplo, puedo poner 1.790, 0, 0. Vamos a ver al decímetro. ¿Ya? Al decímetro. Entonces, esta vamos a poner 0, 0. O 70, pues, no. 0, 0. 0, vamos a poner así. Esta otra voy a ponerle a 40, pues, voy a 40, 40. Esta otra voy a poner en 80. Entonces, otra vez, ¿qué estoy haciendo? Estoy facilitando el trabajo de campo. Al poner números manejables, las personas que van a hacer trabajo de campo van a poder hacerlo mejor, ¿no? Obviamente que lo que tengo que cuidar es que estas pendientes no pasen, o sea, no sean mayores a la máxima, ¿no? Que yo he diseñado. Entonces, necesitamos, vamos a modificar esto y estoy llegando al final. 20, 20, y el último lo dejo en 40. Listo. Entonces, todas mis pendientes han cambiado. Esta está casi en el límite de 8, pero cumple. Esta es la otra, todas las más están bien. Acá están las longitudes de curva. Está el valor de la constante K. Está el radio. Obviamente que las curvas no necesariamente tienen que ser iguales. No van a ser variables de acuerdo a las necesidades que yo tenga. Entonces, ya está mi diseño. Me faltaba una etiqueta. No me quedó. Me faltó la etiqueta de curvas. Hay una cosa importante que es analizar las curvas verticales. Entonces, vamos a crearle, vamos a añadir la etiqueta de curvas. Añadir, entramos a Labels. Labels. Aquí tengo líneas, tengo curvas mayores. ¿Saben qué me falta? Me falta la geometría horizontal. O las curvas en cresta. Voy a ponerle el estilo. Etiqueta curvas. Coloquece. Añado. Voy a poner la otra. ZACH. Etiqueta curvas. Añado. Entonces, ya añadí las etiquetas para que salgan. Le digo Aceptar. Y ahí me hace un análisis de cada curva. La longitud está por 150 metros. Está en la progresiva 270. Y ahora redondeado a una cuota de 1599.600. La diferencia algebraica de la pendiente de entrada, pendiente de salida, en valor normal de sexto. El valor de la constante K es el valor absoluto de esto entre la distancia, o la distancia entre el valor absoluto me da 11.449. Entonces, cada curva que yo haya puesto está acá ahora documentada. Eso es lo que tienen que ustedes diseñar. Este es el perfil que ustedes tienen que manejar. Algunas cosas que podemos hacer para mejorar la apariencia del perfil. Por ejemplo, estos textos acá abajo están con decimales. Quiero quitarles el decimal. Entonces, selecciono los textos o cualquier parte del Profile View. Le digo ID, Profile View Style. Estos textos son en la parte inferior. Son los Horizontal Access acá abajo. ¿Ya? Son los ejes, los puntos que van acá abajo. El contenido está en esta parte. ¿Ya? Esto es lo que está acá. Este es el contenido. Vamos a entrar al contenido. Selecciono el texto. Lo puedo borrar. Cambio los decimales. Le pongo cero decimales. Uno. Y agrego de nuevo. Entonces, al hacer esto, todas las coordenadas, todas las distancias se ponen. Y hay números sin decimales. Mucho más fáciles de leer. Algunos se van a superponer. Pero esto es porque me está documentando la curva del alimento vertical. A ver, yo podría hacer lo siguiente. A ver, para efectos del dibujo. Otra vez, el ID, Profile View Style. Entro a la parte top. En top, yo tengo estos parámetros que son los de la geometría horizontal. Vamos a poner Display. En Display, la parte top, abajo está. Dice Button, Ticks, Geometry, Button, Tick. Voy a apagar acá las dos cosas. Tanto la geometría y el tick, la marca, como el dato de la geometría horizontal. Y voy a prenderlo en la parte superior, las dos cosas. Tanto el dato como la marca. A ver, acepto. Pero ahora se han puesto las marcas acá arriba y se han eliminado de acá abajo. Entonces, yo ya tengo las curvas verticales. ¿Dónde empiezan? ¿Dónde terminan? Ya las tengo marcadas ahí. Obviamente que este estilo está cambiando. Si quieren exportarlo, ya saben que hay que grabar el archivo y después abrirlo y jalar las informaciones con este Manage que hemos visto hace un grato. Un tema fundamental de todo perfil es una información de diseño que está colocada en unas bandas en la parte inferior del dibujo. Esas bandas me van a decir cuál es la cuota del terreno, cuál es la cuota del arrasante. Puedo calcular cuál es la diferencia también. A ver, vamos a crear las bandas. Voy a borrar esto. Ya mi diseño está cuadrado. Ya ajusté. Al igual como hacíamos en el alineamiento horizontal, ustedes también acá pueden, con este grid view, también pueden modificar lo que se llaman los datos. Ya modifican todo ese autorismo. Entonces ahí está todo listo. Son los constantes, los radios, ponen algunas cosas ahí. Vamos a hacer entonces las bandas. Seleccionamos la vista del perfil antes de las bandas. Hay un tema. Si ustedes quieren saber cuánto, dónde tienen que cortar y dónde tienen que rellenar, seleccionan el perfil, botón derecho, dicen Profile View Properties. En las propiedades del perfil, aquí está Hatch. Y aquí está la opción que dice Cut Area, Fill Area. Cut es corte. Entonces pongo acá área de corte. UPC corte. Y acá le pongo UPC relleta. ¿Ya? UPC relleta. Listo. De esto ni lo toquen. Salvo que a veces así pasa. Profe, no me sale nada. Entonces voy a ver y encuentro que aquí hay más de un perfil. No estamos escogiendo los perfiles adecuadamente. Entonces para asegurarnos vamos a ponerle este, cambiarle nombre, vamos a hacer para el terreno. Uno, rasante uno. Rasante uno, terreno uno. Acepto. Y ahí aparece coloreado mi pelo. Estas partes son en verde tengo que rellenar, en rojo tengo que eliminar. Eso ya me va dando idea como para ir haciendo mi futuro perfil de trabajo, mi cronograma de obra. Lo que yo voy a empezar a hacer. Termino cortando. De hecho, me decía al principio, la mayor parte del diseño implicará que corten. Porque van a construir por debajo del nivel del terreno. Ya, entonces, eso es una de las cosas que siempre por temas geotécnicos, ¿no? Bien. Le decía, quiero cambiar el nombre al perfil que dice Subface. Entro alineamientos, entro a los alineamientos centrales. Acá está mi eje principal. Abro mi eje principal, abro perfiles. Y ahorita tengo cuatro perfiles. Dos están bien con sus nombres. Terreno a la izquierda, terreno a la derecha. Ya, este es menos menos y este es más, ¿ya? Por una derecha. Este que dice Subface, voy a cambiar las propiedades y voy a ponerle terreno para ente y su. Terreno. Terreno. Se está acabando mi sección de suma. Vamos a tener que continuar en una segunda, ¿ya? Porque esto va a quedar bien corto. Por lo menos hagamos las bandas y que con eso pueden tener un buen avance para esta semana. ¿Ya? Entonces acepto. Ya está. Esto es terreno ahora. Terreno, 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 terreno. Creemos la banda de terreno. Es bien simple. Selecciono nuevamente las propiedades del alineamiento de la vista de perfil. Y ahora tiene una opción que dice Bandas. En Bandas yo tengo una que dice UPC, cuota de terreno. Ya, añado. ¿De dónde va a sacar la información para la cuota de terreno? Del perfil de terreno. Ok. Voy a crear una banda que muestre la cuota de diseño. Añado. ¿De dónde va a salir eso? Va a salir del perfil de rasante. Muy bien. Tengo una banda que es la banda de la diferencia de cuota. Que es restar la superficie menos la cuota. O sea, restar esta de acá arriba, del terreno menos esto. Eso es importante para que puedan ver los niveles. Entonces añado esto. Pero aquí, en esta, hay que hacer un control adicional. En las dos primeras está bien. Mira, se puso terreno y rasante. Incluso acá pueden ponerle rasante lo que sea el congruente. Pero en esta última, no. Porque los dos están diciendo terreno, terreno. Si yo es resto terreno menos terreno, es el cero. Entonces voy a ponerle rasante uno. Creo que este perfil necesita un arreglo. Vamos a chequearlo de una vez antes de importarlo. Voy a editarlo. Lo pico acá, que botón, lo voy a editar en este comando. Entonces aquí tengo las estaciones mayores. Digo, con post label. Poner la etiqueta. Y aquí, en este contenido. Mira, ahí está claro. Pero ¿qué dice? Perfil uno menos perfil dos. Pero responde estación. Yo quiero elevación. Vuelvo a poner. Y solamente dice perfil uno. Ah, aquí había un error. Le voy a picar el botón. El botón de edición. Voy a borrar este contenido. Y aquí busco perfil uno menos perfil dos. Entonces, añado. Ok, ya está. Y listo. Ya corregí ese error. Bueno, yo ya sabía que había ese error. Y de hecho, tendríamos que verificar los otros, ¿no? Este también. Ir a la parte de perfil. La de elevación. Este está bien. Perfil uno menos perfil dos. Y vertical geometric. Si es que va a haber, también tiene que ser el mismo chequeo. Siempre en elevación. Poner acá el botón para ver qué es lo que tiene. Aquí dice perfil, ¿no? Este dice perfil uno menos perfil dos. Chaco ese contenido. Y ya está. Ok, acepto. Este es un equation por si acaso. Lo voy a dejar para que quede ya formalizado. Otra vez. Perfil uno menos perfil dos. Entonces ya está todo. Acepto, acepto, acepto. A ver, ¿cómo se ven estas bandas? Estas son los primeros. Se colocan y se colocan aquí abajo. Entonces tengo la banda cota de terreno. Te muestro la cota de terreno con dos decimales. Tengo la banda cota de proyecto con tres decimales. Ya, entonces puedo ver que son diferentes. Mira, esta de acá sí, son diferentes. 80, 82, 82, 84, son diferentes. Y esta es la resta. Entre la de arriba menos lo de abajo. Entonces con eso puedo saber dónde tengo que cortar. En esta parte, por ejemplo, esto es más grande. La cota está más arriba. Y el proyecto está más abajo. Entonces tengo que cortar. Positivo es cortar. Negativo es rellenar. A ver, vamos a decir que cumple. La cota de terreno está más baja. 84, 85. Entonces tengo que ver la idea. Bueno, vamos a hacer un par de bandas rápidas y con eso terminamos el zoom de hoy día para ver si ustedes pueden hacerlo también. Seleccionan, botón derecho otra vez, Profile View Properties. Ya, y aquí hay una banda muy interesante que se llama la de la geometría horizontal. Tengo una banda que dice un PC geometría horizontal. Añado. Ya. Vamos a hacer algo también. Vamos a eliminar el espacio que hay entre bandas. Vamos a poner cero acá. Cero acá. Y cero acá. En este caso la geometría horizontal obviamente sale del perro. Ahora vamos a poner la geometría vertical. Acá. Geometría vertical. UPC vertical geometric. Y tengo acá geometría vertical. Añado también. Aquí sí tengo que tener cuidado porque esto de dónde va a salir. Esto va a salir del, no del terreno, sino de la raza. Entonces ya está. Una más. La última. Una que es conocida por ustedes. Es esta que dice Super Elevation. En Super Elevation tengo un PC peraltes. Está configurado. Entonces. Y luego. Esto es para que me haga el diagrama de peraltes debajo de todo mi alimento. Digo OK. Y ahora tengo todo mi alimento ya completamente diseñado hasta con el diagrama de peraltes. Acá me faltó corregir esta distancia. Vamos a modificar esta banda. Ya. Solamente esta banda. La última. Aquí. Me faltó. Van der Steyer. El título. El título acá dice 5. Vamos a poner 0. Ya. Con eso ya pego esta cosa acá. Ya está. Ahora sí. Tengo mi diagrama de peraltes. Tengo las diferencias cortas. Tengo. Miren. Esta es la lejamente horizontal. Está en la parte. La tangente. Está en la curva con sus radios. Si tuviera espirales. Aquí aparecerían las espirales. Y esto es la curva vertical. Esto es cuánto sube, cuánto recorre y con qué pendiente. Esta es la longitud de la curva vertical, si es cóncava o si es convexa. Y por último, el famoso diagrama de paréntesis que ustedes ya conocen. Entonces, tenemos nuestro perfil. Esta es la tarea de esta semana, señores, señoritas. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, cualquier cosa estoy a su disposición. Nos queda tres minutos veinticuatro. Si hay alguna pregunta, si tienen alguna pregunta, desde el momento por el chat, pueden hacer las preguntas que deseen. Para poder cerrar el video. Voy a seguir cerrando, de todas maneras, el video para que vaya procesándose y después subirlo al YouTube canal, subirlo a la página.